Hola, mi nombre es Carlos Ramírez. Le felicito porque usted está aprendiendo a hacer su propia declaración de impuestos. En esta ocasión vamos a hablar de la deducción estándar. Cada estado civil de presentación tiene su propia deducción estándar. Aquí vemos, los solteros tienen una deducción estándar de 12,400, casados que declaran en conjunto y los viudos calificados 24,800, casados que declaran por separado 12,400 y si cada uno de ellos hace lo que se llama una deducción detallada, la otra persona también podría hacer deducción detallada y esta podría ser eventualmente cero. Cabeza de familia, 18,650. Además, cada uno de estos estados civiles de presentación tiene un adicional. Un adicional porque si la persona tiene 65 años o más y si la persona parece de ceguera, clínicamente ciego, no tiene que ser con bastón, cieguito, sino que esté determinadamente ciego, tiene un 20% del 100% de visión. Por ejemplo, los solteros tienen una deducción adicional de 1,650. Si la persona tiene 30 años y es clínicamente ciego, la deducción estándar sería 12,400 más 1,650. Si esta persona cumple ya los 65 años, tendría 1,650 dólares adicionales en su deducción estándar. Asimismo, los casados tienen una deducción adicional cada uno de 1,300 dólares que en caso de los dos sean mayores de 65 años y sean clínicamente ciegos, van a tener cuatro deducciones adicionales. Tome en cuenta, para que no se confunda, una deducción adicional por ceguera más una deducción adicional por edad. En este caso, si la persona es uno solo, va a tener máximo dos. Si es la pareja, pueden tener hasta cuatro exenciones adicionales de, mientras sean casados, dos, cuatro y son solteros. O es casado que declara solo una más. Cabeza de familia, 1,650 más 1,650. Tome en cuenta que son solos, los que declaran solos están aquí, la ceguera y los 65 años de edad. ¿Qué es esto de la deducción estándar? Primero vamos a ver aquí los tax bracket, los porcentajes tributables. Pero la deducción estándar, ¿cuándo se cuenta? Si es que una persona es soltera y ha ganado 12,000, 12,400 en una forma W2, ya ha pagado el 6.2% del Seguro Social y el 1.34% del Medicare. Esto hace que el empleador pague los mismos porcentajes para tener una suma del 5.3%. Un 5.3%. Esto es el total salvo error o omisión. 15.3%, pero la mitad paga el empleador y la otra mitad paga el empleado. Además, dentro de la forma W2 existe, usted ganó 12,400, hay una casilla, esto va a ser así en la forma W2, usted lo puede mirar. Aquí esto es taxes federales, esto es el Social Security y esto es el Medicare. Cada una de estas casillas equivalen a los porcentajes manifestados. Esta casilla equivale a su estado civil de presentación. En este caso es soltero. El soltero paga más impuestos. Pero si yo pagué cero aquí y tengo 12,400 en mi W2, presento mi declaración de impuestos por 12,400 y mi impuesto a pagar va a ser el 0%, porque ese es el valor de la deducción estándar. Ese es el valor de la deducción estándar. No funciona de la misma manera cuando usted es empleado por su cuenta. Porque si usted gana 12,400, los impuestos federales van a ser cero, pero aquí viene el impuesto al self-employment tax, el impuesto al empleo por cuenta propia. Entonces, usted va a tener que pagar el 15.3% de lo que gane. Esa es la diferencia de la deducción estándar versus cuando yo tengo W2 o cuando yo tengo una 1099 NS o tengo el ingreso de mi cuenta bancaria. Tiene que tomar esto muy en cuenta. Aquí tenemos una persona soltera que gane, que gane 12,400 más, supóngase, 9,000, 12,400 más 9,875. Hasta este monto se va a pagar el porcentaje del 10%. El total. Si yo gano, vamos a hacer el cálculo en mi calculadora, 12,400 más 9,875. Mi W2 fue de 22,275 al final del año. Cuando yo me acerco a hacer mi declaración de impuestos, entonces deduzco la deducción estándar menos la deducción estándar, me ha quedado 9,875 que este valor equivale al 10% del impuesto imponible. Lo que yo voy a pagar en cambio son 10% del impuesto imponible. Hasta 9,875. Si es que yo gano más dinero, recuerde que siempre el monto taxable es el que se hace cuenta. Si yo gano, soy soltero y gano 100,000 dólares, voy a deducir 12,400 de la deducción estándar, que hacemos la operación aritmética, menos 12,400, me queda, perdón, 100,000, menos 12,400 de la deducción estándar, me queda 87,600. 87,600 que es la cantidad imponible. Esos 87,600 yo voy a buscar dónde me figura en la tabla y dice que es, el monto a pagar es 14,605 más 50, entonces son 14,605.50 más, más el exceso sobre 85,000. Yo hago la operación 87,600, 87,600 menos el exceso, el exceso 85,525, menos 85,525, voy a pagar sobre 2075 multiplicado por el tax bracket. En este caso, el tax bracket es de 24% por el 24% y esto es igual a 498. Mi tax general va a ser 498 más 14,605. Estoy pagando entonces, si gano 100,000, adicionalmente a lo que ya me descontaron en el trabajo, voy a pagar 15,103. No hay división de tax brackets. Vi por ahí que alguien explica que usted gana hasta un porcentaje. No, señor. Esto es lo que tiene que pagar. Ahora, este tipo lo vamos a hacer. El software lo hace, pero usted para ser preparador de impuestos o para prepararse sus propios taxes, necesita saber cómo es lo que funciona. Recuerde siempre, la base de la deducción estándar para el estado civil de presentación. Si la persona quiere hacer aún un ahorro y es soltero y gana 100,000, usted puede hacer en su W4, decir que puede pagar un extra withholding, una retención adicional. Y esta retención adicional, si usted pone 20 dólares por 52 semanas, va a ser mil dólares, mil 40 dólares al final que pueda recibir en su reembolso. En nuestra próxima clase, vamos a ver y vamos a analizar los créditos. Aquí vamos a ver, esto hemos visto lo que es la deducción estándar, pero también existe la deducción detallada, itemized deductions, que eso lo vamos a ver cuando la persona tiene su casa y se puede deducir los impuestos que paga, los intereses hipotecarios, cuando usted puede deducir las donaciones a la iglesia o entidades clasificadas. Esto es un proceso de aprendizaje para que usted se pueda hacer su propia declaración de impuestos. Le espero en la siguiente lección. Le deseo lo mejor de lo mejor. Muchas gracias, porque sé que usted se está esforzando por su futuro. Que tenga un excelente día.